¡Suscríbete! 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 Creo que es la primera vez que al despertar te escucho ¿Es una fantasía esto? Es que como me intentas asustar cuando la nieve hace tanto ruido Algún día te saldrá bien Sí, algún día Yo veo un bicho ese de grande Me arrisco Sí, sí, no, ya veo, ya Me alegro que te culpase Perdón, es que me voy a levantar con hambre ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien Me alegro Sabes que la casa que tenemos justo enfrente es de alguien ¿Cómo? Sí, esta casa que tenemos justo enfrente Esa de ahí Es de una persona ¿Oh? Sí Ah, claro, por eso tú meterme dentro Sí Tuve el momento más incómodo Porque claro, cacé el ciervo Y de repente escuché muchos pasos Y tú sabes el típico momento En el que estás en una ciudad Parece que estás solo Estás 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 cómodo, ¿sabes? Porque Porque no hay nadie Y de repente ves a alguien A lo lejos Mirándote fijamente No tengo más Va, va, va Va a hacerlo Es que Es especial La pobre Exacto Eso mismo Hostia Perdón Perdón, es que me confundo de músculo para sacar cuerdas vocales Eh, así mismo Sí Con voltereta incluida Me permite A Klaus le gusta llevar dos personas Es que estoy conmigo Sí, sí, sí No te preocupes De hecho casi que mejor Porque el camino es Es Sin más Pues Hubo un momento incómodo Porque claro Eh Yo me imagino que el señor Pasó What? What? Ah ¿Se ha cerrado? 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 Qué puto susto 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 Pi por o pi Te llamo de mientras Noches largas en el desierto Luz de luna, reflejo incierto Madre mía, qué catástrofe Es que, de repente digo, ¿qué pasa? Pero una vez que, fue una vez que entro Y me funciona bien Todo te va perfecto Sí No te preocupes, ahora reiniciará Y no te irá Hombre, no, no me lo hiciste Y me salió que estaba Comandando en el Star Wars Y yo, no, lo siento Me llamen Coruscant, me tengo que ir No puede ser No va a tardar mucho Solo que, por eso te estaba diciendo En plan Está atento al Discord Porque cada vez que intenta entrar alguien Tienes que empezar el proceso Claro, por eso estaba como Ta-ta-tita En silencio te estiran sueños En cada sorbo Ay, pues nada A ver, qué tanto ¿Te imaginas? ¿No se atacan ahora otra vez? ¿No es esto? Ah, vamos a ver Vamos a ver Tengo ganas De una noche que no haya evento Oye, es que es una liada con el tema de eventos y tal Porque yo me sé Sitios del juego Super bonitos Entonces Quiero Hacer Rollo Expedición Sin el mapa Para ver si nos encontramos Y fe Porque es que en el mapa Sé dónde están Entonces quiero llegar sin el mapa A ver, yo estoy tratando Por ejemplo Yo miro el mapa, ¿vale? Y me queda más o menos claro Por dónde se va a nuestro destino Y luego ya es que no me marco ni nada Pasamos por donde pasamos Lo importante es llevar De lo divertido, de explorar Claro A ver, yo depende del tiempo que tengamos Si el tiempo es ilimitado Entonces se caos Pero en algún momento de esto Que no da tiempo Vea si por ejemplo Hoy que tenemos evento Pues sí que me lo marco Y sí que a lo mejor Si me dice izquierda Y sé que puedo llegar por la derecha Pero tardo más Me voy por la derecha Y me he viciado El puto Suno, ¿eh? Yo con Suno Hice varias canciones Para mi serie de Harry Potter Para nanos Y cosas así Claro, yo es que Me ha dado el venazo ¿Sabes? Y he dicho ¿Puedo hacer alguna Para el servidor? Pues llevo 20 Llevo 20 Poquitas, oye Y estoy del palo Porque las estoy subiendo a YouTube ¿Sabes? Sí Y claro Es música sin copyright ¿Sabes? ¿Qué? Ah, claro Y entonces No, no tienen copy No tienen copy De hecho Lo primero que estoy mirando Es A la hora de subirlas Que no salte Ningún tipo de copy Porque mi plan Con estas canciones Es que cualquier persona Pueda utilizarlo ¿Sabes? Yo Pues si hiciste alguna Que tenga voz de mujer Pues ya sé Que aprenderme Para poder cantar Y C ¿Sabes? Hay un montón Hay una Hay una que me encanta Eh Que creo que es la de San Denise A ver Es que Está esta de San Denise Que la canta un chico Pero creo que La otra de San Denise A ver Eh San Denise Nocturna A ver No ¿En Tumbleweed? Quizá Es verdad O sea Hay una Que es la de Tumbleweed ¿No? Uh-huh Que la canta Una chica Luego está Noches en el desierto Y ahora está Que la canta Chicos La del varón rojo Ahí la del varón rojo Mola un montón Yo tengo miedo De lo que pueda pasar Y C Oye Con tanta gente Que Y C Sé que hay A ver A ver Yo Y C Me preocupo ¿Sabes? Pero es que O C Sé que Sé que son Buenas Gente Incluso Icer ¿Verdad? Sí Con lo cual Eso es bueno La interpretación De personaje Tú la sigues Eso es bueno Dentro de lo que cabe O sea Mira esa canción Me estoy dedicando A hacer jazz En las calles oscuras Donde no llega el sol Ellos van compando Con terapé Y más Nada me gusta Es que El jazz queda muy bien Pero es que Seguí Lo que Tres Seguí Lo que